Me va a temar, me va a tomar tiempo recuperarme. Sí, amor, es difícil. ¿Me vas a tener otra ciencia? Ay, mi amor, claro que sí. Toda la que necesites. ¡Ya va! ¿Tu patrona? Ahorita la llamo. ¡Señora Meche! ¡Señora Meche! ¡Voy! ¡La busca! ¿Qué tanto? ¿Qué tanto gritas oye tú, ah? Amanda. Querida Meche, ¿cómo estás? Siéntate. Gracias. Bueno, estoy... ...muy concernada con lo que le ha pasado a Malena. Es una verdadera tragedia. Sí, es horrible. ¿Podría despachar a tu doméstica? Porfis. Señora Meche, ¿me da permiso para ir a visitar a mis papitos? Sí, sí, anda donde quieras, ¿ya? ¡Gracias, señora Meche! ¡Este es bien buena! Sí, muy buena. ¡No, cuídate! ¡Ya! Oye, Meche, ¿tú te has dado cuenta cómo se nos ha ido el año? Sin pensar, ya estamos en noviembre. Luego llega Navidad, Año Nuevo y ¡zas! ¡El verano! ¿Te has dado cuenta? Mira, en todas las revistas, ¿ah? En todas las revistas, mira. Cómo ha cambiado la moda de un año a otro. Ajá. ¿A dónde quieres llegar? ¡Ah! Necesito cambiar mi ropero íntegramente. ¿Ah, sí? ¿Qué quieres? Que yo te lo renueve, ¿eh? ¡Pero claro! ¡Por favor! Tenemos un trato, Mechita. Podemos ir juntas a Ciers, a la Americana, ¿no? ¡Amanda! ¡Ay! Tienes razón, ya sé. Ahí solamente venden diseños pasados de moda, ¿verdad? Pero bueno, podemos ir a comprar a la calle Esperanza. ¡Ay! Me han dicho que las boutiques de ahí están divinas el verano. ¡Amandita! Amandita. ¿Qué? Yo ya no necesito tu ayuda. Voy a perder al bebé. palo! ¡Gracias! Hijo, ¿cuánto lo siento? No sabes lo duro que está haciendo, papá. ¿Y Malena cómo está? Es una mujer fuerte y valiente. No quiere que la vean llorar. Sus hijos la van a ayudar a olvidar esto. Entonces, ¿podemos ir a verla? ¡Vamos todos a la casa de Malena! No es el momento, por favor. Vamos, no es el momento. Vamos, más adelante. Ahora todavía no. ¿Qué, tú qué? No voy a poder seguir manteniendo esta mentira, Amanda. Las cosas están saliendo de control. Luis Felipe cada día está más aprensivo con el tema del embarazo. ¿Tú no puedes hacer eso? Claro que puedo hacerlo. Si Malena perdió un hijo, ¿por qué yo no? Te veo muy decidida, Meche. No tengo otra opción. Ah, muy bien. Si es así, ¿qué te parece? 50.000 soles por mi silencio. ¿Dónde está el chiste, querida? No lo veo. Sí. Ay, qué graciosa eres. ¿Y de dónde voy a sacar yo 50.000 soles? Ah. Ese es tu problema, no el mío. Amandita, dime. Te voy a hablar con el corazón. Yo realmente estoy muy agradecida por todo lo que has hecho por mí. Pero, ¿sabes? Ya no voy a seguir con esto. Ya no quiero tu ayuda. Voy a ponerle punto final a esta mentira. Fingiendo una pérdida. ¿Tú crees que Luis Felipe es idiota? ¿Eh? ¿Qué tiene de raro que una mujer de mi edad y primeriza tenga una pérdida? Ah, bueno. Yo no pienso prestarme a esa patraña. Ah, ¿ah, sí? ¿Solo porque no te doy lo que pides? Tú lo has dicho. ¿Y qué? ¿No serías capaz de ir a decirle a Luis Felipe todo? No me retes, Meche. Me encantan los retos. Sería mi palabra contra la tuya. ¿Saldrías perdiendo? ¿Ah, sí? Fuera de mi casa. Te doy un par de horas para pensarlo. ¡Fuera de mi casa! ¿Sabes que nunca nadie me ha tratado así? Mercedes Mujica de Sandoval. Tu matrimonio tiene las horas contadas, querida. ¡Largo! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Y acá! ¡Fuera! ¿Se siente bien? Ay, me siento horrible. Siento que el corazón se me parte en dos. Por favor, deje que la acompañe a su casa. No merezco sus atenciones, Luis Felipe. ¿Por qué dice eso? Acompáñenme a mi casa, por favor. Sí, sí, claro. Yo sé que quieren demostrarle todo su apoyo y cariño a Malena, pero no pueden hacerlo así. ¿Así cómo? Como si fuera una procesión, mamita, con flores y eso. No son para alegrarla. No hay nada que la pueda alegrar en este momento. Y eso, por favor, hay que respetarlo. ¿Está claro? Mamá, mamá, ¿está bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue una pesadilla, hijos. No se preocupen. Ay, hijita, pero ha gritado de tal manera. Mira, debes tener los nervios destrozados, hijita. Mejor vamos a dejarla sola. Yo me quedo con ella, ¿está bien? No, mamá, no te preocupes. Estoy bien. Anda nada más. Pero, hijita... ¡Mamá, necesito estar sola! Está bien. Mejor salgamos. Pero ¿a quién estoy engañando? ¿A quién estoy engañando? Vengan, hijos. Abrácenos a su madre. Vengan. ¡Suscríbete al canal!